Con los combates de Sonny Edwards ante Jason Mama y Paul Butler contra John Riel Casimero, la promotora Probellum debutará el próximo 11 de diciembre en el Coca-Cola Arena de Dubai. Dos cinturones mundiales estarán en juego en ese evento. Edwards expondrá su título de peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo, mientras que Casimero pondrá en juego su título de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo. El invicto Edwards, con récord de 16 triunfos y 4 knockouts, hará la primera defensa de su título mundial, enfrentándose a su retador obligatorio en Mama, quien presenta balance de 16 victorias y 9 knockouts. El choque será realidad, después de que ambos púgiles estaban originalmente programados para enfrentarse en septiembre en el Reino Unido, antes de una lesión de Edwards que pospuso el combate. Por otra parte, Casimero, con récord de 31 triunfos, 21 knockouts y 4 derrotas, estará de regreso luego de su victoria sobre Guillermo Rigondiux en agosto pasado, ahora enfrentándose al retador obligatorio Butler, quien presenta balance de 33 victorias, 15 knockouts y 2 reveses. Casimero es uno de los pegadores más devastadores de la división, que busca mantener su impulso en su tercera defensa del campeonato mundial. El monarca de 4 pesos Don Inietes, con foja de 43 victorias, 23 knockouts, 1 derrota y 5 empates, también aparecerá en la tarjeta, ya que busca acercarse un paso más a otro campeonato en una pelea eliminatoria por el título mundial, aunque el rival no ha sido anunciado. Se le unirá el invicto Archie Sharp, de peso superpluma, y el ex retador al título mundial, Jono Carroll, quien viene de una importante victoria contra Andy Vences en septiembre. Estamos encantados de anunciar finalmente los planes para este increíble evento en Dubái, el próximo mes, dijo Richard Schiffer, presidente de Probellum. Dejamos claro a partir de este evento que tenemos planes masivos para Probellum, y esta tarjeta de doble título mundial lo demuestra, refirió el dirigente. Las dos peleas por el título mundial ven a Jonriel Casimero enfrentarse a Paul Butler, mientras que Sonny Edwards se enfrentará a Jason Mama, y ambas peleas tienen garantizada la emoción. Con personajes como Don Inietes, Archie Sharp y Jono Carroll compitiendo también, los fanáticos disfrutarán de una noche de acción sin parar. No podemos esperar a la noche de la pelea, y estamos orgullosos de traer este evento histórico al Coca-Cola Arena en Dubái, enfatizó Schiffer. Estrebro. Estrebro.